la mente no es el problema el problema es tu falta de control mental los pensamientos o las emociones no son el problema sino el tipo de pensamientos y emociones que eliges mantener el sin sentido de vida no es el problema sino tu falta de coraje para tomar decisiones y hacer lo que te toca hacer nos hemos acostumbrado tanto a creer que todo el ruido la angustia el estrés la depresión y la ansiedad que vamos cargando en la cabeza o en el cuerpo es el problema de mucho de nuestro malestar humano pero eso sólo es un síntoma de algo más profundo que no hemos resuelto ante estos malestares interiores vamos por ahí buscando soluciones para callar la mente para reducir los pensamientos para dejar de sentir tanto o para evitar una paz imperturbable libre y ausente de cosas pensamientos ansiosos angustiantes incluso imaginamos que estar iluminado o haber despertado es eso callar la mente y fluir en la vida como una hoja en blanco que no se mancha con nada de lo exterior bueno cultivar este tipo de creencias como indicador de salud mental puede ser algo muy riesgoso porque te hace creer que ese es el objetivo de la meditación del despertar de la terapia de la toma de conciencia de crecimiento personal de la felicidad o la paz y aunque es verdad que se vive en todo este tipo de experiencias a la hora de crecer y desarrollar la conciencia no son el objetivo sino más bien son consecuencias de otra serie de elementos que enseguida te voy a contar pero antes de profundizar en eso pensemos de entrada que nos ha tomado millones de años desarrollar nuestra mente y todo este mundo interior tal cual como ahora lo experimentamos y además todo este mundo interior es nuestro principal distintivo como seres humanos o lo que nos distingue de los demás seres vivos en este planeta y por si fuera poco todo esto que llamo mundo interior pensamientos emociones mente conciencia es lo que nos ha permitido comprender parcialmente nuestra realidad sentirla experimentarla de múltiples formas que dan como resultado el mundo en el que ahora vivimos con todos sus pros y contras bueno el punto es entender que llevamos millones de años de evolución sofisticando este increíble mundo invisible o interior conformado por mente emociones deseos pensamientos etcétera como para que nosotros de lo nada un día lleguemos y digamos pues sabes que no me gustó lo quiero apagar porque me está molestando lo cual de entrada ya es una estupidez y es una estupidez querer detener o apagar millones de años de evolución no más porque te está incomodando o porque crees que está ahí para hacerte un problema o que ese es el problema pero bueno yo te preguntaría porque quieres detener la mente porque quieres callar tus pensamientos porque quisieras dejar de experimentar ciertas emociones o deseos la respuesta puede ser simple tal vez porque tu experiencia de todas estas cosas sea desagradable y te genere algún sufrimiento y pues a nadie le gusta sufrir entonces para dejar de sufrir naturalmente buscamos algo que calle reduzca o quite ese sufrimiento porque así lo hemos hecho o así lo hemos aprendido con el cuerpo cuando algo nos duele o nos hace sufrir o nos duele y nos hace sufrir nos tomamos un medicamento y ese farmacéutico natural que lo calme o lo quite por completo y como esto es lo que conocemos pues queremos aplicar la misma fórmula con lo que es invisible o sea la mente a los pensamientos las emociones los deseos etcétera bueno pues si nadie te lo ha dicho aquí te lo cuento no hay un medicamento que te ayude a crear un estado mental perfecto o a generar mejores pensamientos para tu vida o que te ayude a sentir lo que necesitas sentir para ser mejor y con esto no estoy invalidando en absoluto los medicamentos psiquiátricos no más bien trato de indicar que aunque tomes dichos medicamentos no será suficiente para construir la vida que quieres porque para hacerlo te toca aprender y desarrollar una forma óptima de relacionarte con todo ese mundo con el mundo interior de desarrollar mejor dicho una relación óptima entre tu mundo interior y tu mundo exterior y para ilustrarlo mejor pensemos en este ejemplo solo que antes déjame aclararte que esto es una reflexión no es verdad absoluta ok bueno yo creo que los medicamentos te ayudan a posicionarte en una base de salud sobre la cual te tocará a ti construir aquello que te genere paz felicidad o sentido de vida si lo vemos en una imagen pienso que vamos por la vida por ahí caminando relativamente bien hasta que por alguna razón u otra caemos en un hoyo en ese hoyo habrá personas que puedan salir solas pero vemos otras personas quienes que para salir necesitamos ayuda que pueden ser amigos familiares terapeutas psiquiatras o medicamentos pero salir del hoyo es una cosa vivir es otra cuando ya recibiste la ayuda necesaria para salir del hoyo pues entonces una vez afuera te tocará vivir es decir caminar y enfrentar lo que aparezca personas situaciones experiencias y otra serie de cosas para las cuales no existe un medicamento receta hechas que te faciliten el proceso lo único que tenemos para enfrentar todo lo que suceda en nuestra vida es aquello que construimos dentro y fuera de nuestro cuerpo bueno todo esto para terminar diciendo que no hay medicamento o ayuda mágica que te permita mejorar o detener tu mente tus pensamientos tus emociones y deseos negativos sobre todo la única forma de detener todo este mundo interior es una morir una opción que muchos han tomado pero que pero sobre la cual no tenemos garantía de que sea una verdadera solución así que bueno mientras sigues respirando seguirás pensando deseando sintiendo y sintiendo lo que te toca hacer no es aprender a callar o a detener todo este mundo invisible como me gusta llamarlo sino que te toca aprender a relacionarte mejor con todo esto para que tu vida se dirija más hacia la plenitud que hacia el sufrimiento y bueno para lograr esta buena relación con tu mundo invisible que incluye tu mente tus pensamientos emociones deseos y conciencia es necesario aprender a tomar el control o a dominarlos esta palabra de control no me encanta pero vamos a usarla con fines pedagógicos para explicarme y si te pediría que le quitaras cualquier carga negativa que le puedas asignar esta palabra y que veas el control más como esta capacidad de elegir qué hacer ok ahora para entender esto mejor del control del mundo invisible veamos nuestro mundo visible específicamente el mundo de nuestro cuerpo algo que además de ver podemos sentir y experimentar con esto en mente ya podemos pensar que en este mundo visible del cuerpo hay cosas que controlamos y no controlamos por ejemplo el corazón o el aparato o el proceso digestivo no lo podemos apagar o emprender a nuestro gusto y otra serie de funciones tampoco las podemos apagar y prender a nuestro gusto sino que funcionan y trabajan en automático dentro de nuestro cuerpo pero por otro lado hay otra serie de cosas que parcialmente si podemos modificar o controlar como por ejemplo tenemos más o menos el control de nuestra respiración podemos decir cuando respirar más lento más rápido en fin hacerlo de forma consciente o bien el movimiento de nuestras manos de nuestras piernas de nuestro cuello o de nuestros ojos tenemos cierto control sobre eso yo mientras escribía esta reflexión pues le estaba diciendo a mis dedos que tecleran ciertas letras para que tomaran forma este texto y mientras tanto le tomaba el control de mi cuervo para que se quedara quieto sentado en una posición y viera de frente con atención a la pantalla mientras escribía todo esto bueno todo esto suena un hecho muy simplista porque ya lo hemos normalizado este tipo de control sobre nuestro cuerpo ya es normal desde que nacemos vamos aprendiendo hacerlo le decimos a nuestra pierna que camine de a nuestra pierna que se mueva de una forma de tal manera que nos haga caminar y detenernos le decimos a nuestras manos que tocar que tomar que soltar en fin tomamos el control dominamos ya varias cosas de nuestro cuerpo sin percatarnos o sin hacerlo de forma tan consciente que entonces resultaría muy absurdo o muy desconcertante ver que una parte de nuestro cuerpo se mueva sin razón alguna imagina a alguien que de la nada está como moviendo su mano de arriba abajo de arriba abajo de arriba abajo así y como durante pues una hora no sé dos horas si la está moviendo de arriba abajo de arriba abajo pues te va a sacar de pedo y te va a decir qué onda con esa persona porque no puede dejar su mano quieta y ya bueno hasta que no vemos un hecho así tal vez podamos acercarnos o tener idea de que tenemos cierto control sobre algunas partes de nuestro cuerpo y que eso pues es más o menos como normal o es mejor dicho posible y con esto quiero decir que si es posible que dominemos algunas partes de nuestro cuerpo también es posible que dominemos algunas partes de nuestro mundo invisible por ejemplo la mente siempre va a generar pensamientos esa ese es su trabajo así como el trabajo del corazón es bombear entre muchas cosas bombear sangre sin cuestionar así de forma involuntaria bueno la mente su trabajo va a ser arrojar pensamientos bombear pensamientos solo que a diferencia del corazón en el que no elegimos cuánta sangre bombear ni de qué forma bueno con la mente si podemos elegir de pronto qué pensamientos pensar y a dónde llevar esos pensamientos o qué hacer con esos pensamientos por ejemplo ahora mismo puedo pensar en un mono no y podría llevar mi mente a pensar que es un mono de color azul que está situado en un árbol y que está como comiéndose un plátano una banana incluso ahorita mismo tú ya puedes estar como pensando en este mono azul que está en un árbol comiéndose una banana incluso el modo en el que tú y yo pensamos al mono azul sentado en un árbol comiéndose un plátano va a ser distinto pero lo que voy es que estamos llevando nuestro pensamiento ahí elegimos pensar en un mono de color azul sentado en un árbol comiéndose una banana y ya estamos entrando nuestra atención ahí pero también podría ser que de la nada llega a mí a mi mente como la idea de un mono pero x o sea la suelto y me pongo a pensar en una casa bien una casa que sea a la altura en fin en este juego de ir hacia un pensamiento a otro o de llevar mi pensamiento hacia hacia determinados lugares y formas o transformar un pensamiento en otra cosa pues habla del cierto control que tengo sobre mis pensamientos tal vez todo esto suena tal vez todo esto te pueda sonar un poco simplista y no te culpo porque nadie nos enseñó a valorar el poder que tiene la mente para construirnos o destruirnos así que toca aprender por otras vías y lo que yo hago en este momento es compartirte un poco de lo que he aprendido y estoy integrando en mi vida en torno a este tema retomando el tema te dije que la mente el trabajo de la mente es generar pensamientos y que para nuestra fortuna podemos elegir qué pensar hasta cierto punto y qué hacer con esos pensamientos con esto en mente ya podemos ver que nuestra chamba no está en detener los pensamientos eso sería como detener tu respiración o detener los latidos de tu corazón más bien el trabajo es aprender a hacer algo con esos pensamientos pero antes de esto hay que prestar atención al tipo de pensamientos que surgen o que generas porque todo eso que surge en tu mente viene o está enraizado en en alguna parte de tu realidad que enfrentas día a día lo que escuchas lo que ves lo que lees lo que sientes lo que tocas todo eso genera un tipo de pensamientos todo estímulo que recibe nada surge de la nada todo tiene su raíz en alguna experiencia ya sea visual auditiva o sensorial entonces siguiendo con nuestra analogía del cuerpo piensa que dependiendo el tipo de alimentos que comas va a ser el tipo de proceso digestivo y energía que vas a detonar en tu cuerpo si comes algo dañado es muy posible que tengas una diarrea y que tus defensas se bajen tu energía igual lo mismo con la mente si consumes experiencias descompuestas es posible que tengas una diarrea de pensamientos y emociones que te hagan sentir enfermo espiritualmente hablando y las experiencias descompuestas pueden ser diferentes para cada persona así como un alimento puede ser alguien le puede caer bien y alguien no así con lo mismo aplicado en la vida y con la mente a alguien le puede caer muy bien la soledad y alguien no entonces hay que cada uno descubrir qué cosas qué tipo de experiencias situaciones nos pueden nutrir la vida el alma y puedes tratar de comer más de eso consumir más de eso y no tanto de lo descompuesto porque así como tu cuerpo encuentra buena salud en la alimentación con una buena rutina de ejercicio y con buenas experiencias o ambientes favorables así tu mente se nutrirá de buenas conversaciones pláticas transparentes libres llenas de amor profundas no sé cada persona tendrá una forma de cierta forma peculiar con la que pueda alimentar su ser y su alma habría que descubrir identificar eso y nutrir este mundo interior de todas esas cosas bueno entonces para ir hablando ya de recomendaciones o cosas muy puntuales a realizar para vencer esta creencia de que el problema está en nuestra mente o nuestros pensamientos o en lo que sentimos de entrada te diría que revises cómo alimentas tu mundo invisible porque ahí puede estar el primer factor a modificar cuando detectas un problema interno o sea en tu mente o en tus emociones o en tu sensibilidad es porque algo sucedió en tu mundo externo tal vez te sientas deprimido porque alguien se murió porque no lograste un sueño o estés ansiosa porque no conseguiste un trabajo o no vas a poder entregar el trabajo o una situación que no puedas controlar o te sientas estresada porque un proyecto pues no lo has entregado o porque tu jefe es intolerante o la presión de tu familia no sé revisa qué es lo que pasa en tu mundo visible porque ahí puede estar ahí está mejor dicho la raíz de muchos de tus malestares interiores ahora de ahí pasemos al siguiente punto que ya más o menos lo mencioné y que es aprender a controlar o dominar lo controlable de tu mundo invisible suspende tus pensamientos emociones deseos y acciones tal vez tengas la impresión de que esto de dominar o controlar el mundo interior pues no sea posible o pues sea imposible dicho de otra forma ¿no? y lo entiendo yo también pensaba lo mismo porque imaginaba que esto del dominio interior pues eran cosas de los maestros espirituales o de personas muy sabias o de años de experiencia haciendo esto hasta cierto punto un poco así pero hagamos el esfuerzo de soltar esta idea y para pensar distinto y ver que esto del dominio del mundo interior es algo más simple y próximo a ti y a mí ¿cómo podemos verlo? bueno por un instante sígueme el juego ¿va? trae a tu mente un recuerdo feliz el más lindo, el más memorable, el más alegre que tengas sea con tu familia o con tus amigos revisa quién estaba mi mamá, mi amigo tal, mi amiga tal, no sé revisa quién estaba, qué estaban haciendo qué decían, qué provocaba tanta alegría o qué estaban haciendo pero lo mejor de todo identifica cómo te sentías en ese momento esto no será una meditación guiada así que no me voy a tener mucho en esto pero ya el simple hecho de que hayas dirigido tu pensamiento hacia ese suceso lo hayas identificado o no habla del poder que tienes de controlar tu pensamiento ese poder que tienes de ahora mismo pensar en determinada cosa a voluntad hay que aumentarlo ¿cómo? ejercitándolo así como ejercitas el cuerpo para tonificarlo y ponerlo fuerte y marcar músculos así hay que ejercitar la mente para tonificarla y sobre todo para tener la capacidad de transformar pensamientos que es la tercera recomendación porque por un lado puedes elegir abiertamente qué pensar, sentir y desear como muy puntualmente yo elijo sentirme feliz darme un momento para respirar y empezar a integrar en mis sensaciones y experiencias felices, alegres, satisfactores y empezar poco a poco a sentir esas emociones a voluntad puedo dirigirme hacia eso pero por otro lado puedes y hay que transformar o cambiar aquellos pensamientos o emociones, deseos y acciones que puede parecer que surgen o emergen de forma involuntaria o mejor dicho instintiva a veces nos pasa que nos sentimos tristes sin razón alguna y nos bajoneamos bueno, aquí habría que ejercitar una forma de cambiar ese estado por otro más favorable porque el punto de estas situaciones que emergen o de esta transformación es justamente detenerse ver eso que está pasando, eso que está sintiendo, ese enojo, esa tristeza, esa insatisfacción que de pronto surgió porque te encontraste algo o surgió algo bueno, es detenerse, ver, revisarlo y utilizar este superpoder que es distanciarse o sea, alejarse por un momento de eso que está, de esa situación que emerge, que ha pasado y de lo que está sintiendo también, alejarte un poco y preguntarte ¿qué es esto? ¿de dónde viene? ¿por qué está en mí? ¿quiero permanecer aquí? y lo sé, tal vez pienses que es un poco estúpido o loco que cuando estés sintiendo algo así muy, muy voraz pienses en preguntarte todas estas cosas, lo sé puede parecer eso, tonto pero creo que ahí es justo la diferencia entre una persona consciente y una persona inconsciente la persona inconsciente puede dejarse llevar por sus emociones, por sus pensamientos a donde quiera que estos los lleven y una persona consciente puede, o mejor dicho, toma el control de lo que está sintiendo de lo que está pasando y elige cómo reaccionar y cómo responder a eso que está sucediendo y es que cuando creas esta distancia entre todo lo que piensas y sientes puedes reconocer que no eres tú lo que piensas no eres lo que piensas, no eres lo que sientes, no eres lo que deseas ni eres lo que haces sino que hay algo más profundo en ti más, no sé, grande, trascendental que puede observar todo esto y que puede elegir qué hacer con todo eso eso que te permite tomar distancia y observar es la conciencia y con ella te abres a la posibilidad de cambiar el rumbo de la experiencia que estás teniendo por ejemplo, si llega alguien si llega de la nada esta tristeza que te hace sentir una soledad deprimente pues puedes preguntarte ¿de dónde viene esto? ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿quiero seguir aquí? ¿puedo hacer algo para cambiar esto? con estas preguntas hechas como de esta forma naturalmente te vas a inclinar a responder y si has cultivado hasta buen este ejercicio de conciencia pues las respuestas que se detonen de estas preguntas te ayudarán a cambiar la perspectiva y por tanto a cambiar tu realidad un ejemplo muy simple puede ser imagina que estoy solo en mi casa y comienzo a sentirme triste tomo conciencia de eso me pregunto ¿qué me siento triste? ¿quiero seguir ahí? respondo no entonces me salgo a caminar con mis perros empiezo a ver la naturaleza los árboles cambio de escenario y ese escenario poco a poco va facilitando una nueva perspectiva otro tipo de pensamientos hasta que cuando regreso a mi casa pues ya me siento en un nuevo sentir es decir que yo al tomar conciencia de mi tristeza en mi casa y al haber hecho algo que es salirme a pasear con mis perros moverme en función de ese proceso que podría parecer algo simple pues ya estoy creando o experimentando algo distinto en mi para verlo con otro ejemplo piensa que estás en medio del tráfico en un horario muy caótico y de pronto te subes en un globo aerostático que te eleva y te permite ver el tráfico desde el cielo desde el cielo el tráfico no te perturba solo lo observas ves lo grande que es pero ya no te afecta porque no estás en medio de él estás afuera en un lugar libre tranquilo en control bueno cuando haces eso con tus pensamientos haz de cuenta que que llevas o tu conciencia te lleva a un sitio más elevado que te permite observar desde fuera sin juicios y con la oportunidad de elegir un nuevo rumbo porque estás arriba en el cielo en una pista libre para tomar cualquier dirección y lo repito ese lugar libre o ese globo que te eleva es la conciencia un sitio que normalmente te hace habitar el presente aquí y ahora de la forma más plena posible el lugar ideal desde donde puedes tomar el control de tus pensamientos emociones deseos y demás es ese el de la conciencia con esto en mente ya podemos llegar a la siguiente recomendación máxima que más que una recomendación es una tarea a realizar y es la de trabajar en conectar más con la conciencia y esto ya sé que suena un poco muy abstracto y complicado de entender pero poder y bueno con esto en mente ya podemos llegar a la recomendación máxima que más que una recomendación es una tarea a realizar y es la de trabajar en conectar más con la conciencia y hace que esto puede sonar muy abstracto y complicado de entender porque podríamos entrar en preguntas que dicen bueno qué es la conciencia dónde está cómo conecto con ella en fin para entenderlo quizás un poco mejor tendrías que ir a mi episodio 74 donde hablo de la autoconciencia donde ahí hay como más nociones que pueden ampliarte esta perspectiva sobre la conciencia pero ahora para fines prácticos cuando hagas el ejercicio de distanciarte de lo que piensas o sientes y te generas las preguntas va reconociendo que hay una parte en ti que puede tomar distancia y que puede ver esas cosas y puede de pronto elegir qué hacer con ello bueno en esa distancia en esa observación estás habitando la conciencia pongamos un ejemplo estás en una situación que normalmente te incomodaría o te enojaría alguien en tu trabajo hizo algo que te afecta o que afecta tu trabajo entonces como tú ya has trabajado tu conciencia ya sabes cómo distanciarte pues te detienes distancias ves el enojo ok y te preguntas en estos minutos que te tomas a ver esto es tan grande tan grave como parece como lo pienso dices no bueno tomo la decisión de calmarme un poco y ver cómo lo solucionas y avanzas todo este proceso puede suceder muy rápido pero es eso un proceso en el que conectas con tu conciencia porque estás tomando el control de la situación y eliges qué experimentar y cómo experimentar aquello que está surgiendo emergiendo solo que ya desde una forma más favorable para ti y también naturalmente para los demás como lo puedes ver no no es que en este proceso veas o palpes la conciencia sino que es gracias a ella que pues sucede todo esto entonces el trabajo es seguir conectando con esa experiencia de control de dominio de tu mundo invisible e interior créeme que estoy tratando de ejemplificar todo esto todo esto para que se entienda mejor pero yo tengo muy claro y sé que la forma en la que puedes llegar a comprender esto es cuando tú lo llegas a vivir con totalidad cuando empiezas a sentir en tu propia piel que puedes cambiar el rumbo de aquello que estás pensando sintiendo y haciendo y y una vez que lo logres experimentar llegues a comprender con mayor seguridad o confianza todo esto que estoy como como compartiéndote en este momento pero bueno espero que alguna idea pueda funcionarte en tu proceso de vida y si no sigue buscando hasta que llegues a integrar algo algo que algo que de lo que haya llegado a comentar aquí o de lo que te encuentres en otro momento de tu vida pero que te permita justamente dominar este mundo interior que siento que es muy fundamental y que a nadie se nos ha enseñado a hacerlo y sobre y por qué creo que puede ser fundamental o es fundamental aprender a dominar este mundo interior porque como te lo dije al principio es algo con lo que vamos a habitar el resto de nuestra vida hasta que muéramos hasta que mueras vas a seguir generando pensamientos deseos y emociones quieres seguir de aquí hasta que mueras dejando que eso te gobierne o quieres gobernar y tener cierto control sobre ello para que no te afecte o mejor dicho elijas tú que te afecte de forma favorable bueno por eso deseo que encuentres tu camino para dominar tu mundo invisible y que haciéndolo te encuentres con aquella plenitud que tanto busca tu ser en otras palabras deseo que expandas tu conciencia para que la felicidad la paz la satisfacción la serenidad y el gozo se conviertan en tu normalidad así como lo es respirar sin más te deseo una buena vida aquí y ahora mientras tanto sigamos aprendiendo ¿qué tal? soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz de este podcast para ser despedida despedida y despedida 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 despedida